hoy vamos con uno de mi vídeo favorito un tour gastronómico comida antes de cenar soy más oca lo sé ya sabéis que tengo un canal de cocina me encanta la cocina en mi hobby en mi pasión y luego además comes cosas ricas así que todo positivo en la cocina coméntame cuál es tu platillo favorito esa es una duda que siempre tengo porque siempre 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 hay gente que te sorprende con sus platos 180 180 y vamos a echar taquito porque vamos a comer y regresamos también bonita que nos está viendo un abrazo pero para santos no alarman porque le quita seriedad un santo visco la verdad que llegas a pedirle que se vio acá que se le vaya a la playa te vigila la toalla y te vigila la hueá que está diciendo yo sí aplique la de el tianguis me cagaba un chingo esa gente que preguntaba por todo y al final decía ah bueno este deja voy ahorita acá por comer y ahorita regreso y la aplique me convertí en lo que juré de destruir mi maya chile y mira yo quería pozole y hay pozole uuuh no yo sí es a mis santos no es mis ojitos me le saco una copia esa quesadilla por favor japa una de dos iguales el pozole entra siempre bien estamos a 7 grados y el pozole que bueno está buenísimo está buenísimo aunque haga calor pero con frío más todavía como me gustan las burbujitas qué grande qué grande no se lava las manos agarra esa cuchara y preparas tu taco quesadilla y no agarra la mano entonces con la izquierda con la izquierdita recuerden eso ya lo había comentado yo antes buena lección en buena lección del profe richi güey sí con la izquierda con la zurdita una vez tú me dijiste estábamos pedos y venía regresando del baño güey me dijiste tú siempre que vas al baño te lavo las manos y yo dije chale me vio que salí no me las lave o qué y te dije la verdad yo siempre que voy al baño me lavo las manos pero cuando estoy pedo ya llevo tres firmas en una hora güey tres miradas en una hora digo vaya vamos a seguir pisteando pero desde morro apenas con la pandemia se trasló de morro si de hecho antes de estar a la moda de tiempo siempre llegas antes de la tendencia no mames también sabroso se ve pinta de que tiene que estar bueno y luego aparte lo que lo veo que es muy grande no empezamos bien pues tú razonómico aquí en la billeta oye ahorita que veníamos platicando de pedrito fernández y acá hay muchos famosos más más cantantes que son guadalopanos a que nunca pueden faltar en unas mañanitas de la virgen no güey quiénes te recuerdas tú yo recuerdo del buqui güey el buqui siempre güey está bien chido es la sota original del chavo del ocho chavito Roberto Gómez Bolaño de ma está buena güey estaba contando a la hora que como 10 años en ese entonces era yo muy fan del chavo del ocho y mandaron a unos comerciales y salía así como de ven al circo de Kiko y mi mamá dijo a este ya se le está acabando el dinero y me metí a llorar al baño porque me está bien mal por Kiko me decía no mames si era el rico de la vecindad güey que le pasó en que momento güey en que momento le fue mal güey no mames me que poca madre güey es como esos comentarios que luego te pueden que sube algo alguna de nosotros una historia es que me estoy imaginando la cena ya te metiste puto se nota el hambre ¿no? como algo así ¿no? como que poco si fuera en estos momentos tu mamá le hubiera comentado a Kiko ya se te notó el hambre puto me estoy imaginando la cena es muy del Kiko saludos a la chave que es la bandota eh güey he estado como tres parrandas güey que coincido que está tu jefa ahí no mames güey siempre me ha visto en mis peores momentos tu mamá güey a muchos de mis amigos si vea güey saludos a la chave oye el rojo el roquillo güey a ver vamos a que pruebes tu mira si quieres abrimos este va va guardes el recuerdo este es el recuerdo eh 10% de guanaba todo lo demás es puro pinche azúcar y pintura pensé que decía 100 güey 10% no mames güey me la aplicaron a mi en red este mira 12 mira este tiene un poquito más un poquito más 10% de guanaba no te confundas por cierto ahora que he visto por ahí en un carter moles la mejor bebida ver en instagram el lo último que subía el reel o creo que sí que era un reel y vais a flipar vais a flipar mi instagram es óptimo yo debo echar uno de picadillo por favor ha hecho uno de chilito relleno jefa por favor comida, corrida, sopa ah no me ha dado tiempo a leerlo tío la salsita es un poquito aguada ¿no? ¿sí? un poquito aguada así a ojo de buen cubero lo noto ¿qué tal sabe? mira aquí para eso sirve también la copia mucha gente no lo sabe a ver ¿para qué? un tutorial de agarras así tutorial de copia y dejas que caiga es que la ha cargado mucho yo cuando lo cargo tanto me agobio le muerdo güey hasta luego aprieto mi taquito así güey este está perfecto así yo hago eso también yo hago eso también porque que se me caiga por debajo agarras güey no mames está bien perra esa eh no me la sabía agarras aquí primero con gráficos y agarras para acá agarras y ese de dónde lo sacaste güey porque estoy bien ambrado yo que le he hecho mucha salsa a la comida y es que me da mucha rabia que se me escape agarras está muy bueno eh hasta ahorita lo mejor la quesadilla en fin empezamos muy bien va güey si miras a la calle ¿qué es lo que más te da de comer güey? quesadillita, taco este taquito de canasta ¿ah si güey? el taquito de canasta es bueno a toda hora los que son tú chidos están por la casa de tu jefa güey con la vuestra comida que comería ahí a cualquier momento sea mañana o noche en tu casa güey algo que siempre hay en tu refri con lo que te puedas armar algo tengo dos o tres platos siempre debe haber los también nota ahí la banda para que los siempre tienen que estar los básicos de desayuno comida cena que son pan, queso, jamón tortillas de harina chorizo y huevos esto te permite una amplia gama de alimentos que pueden puedes comer una semana variándole sí, sí, sí variándole chile le añade cualquier cosa y es verdad me gusta mucho hacerme pones en un sartén salchichita picadita la adoras tantito a seisito le echas huevito quesito uno o dos huevito o dos con dos huevitos pero a veces como para dos personas va, va dos huevitos queso ¿qué de cuál? oaxaca oaxaca bien desmenuzadito adoras todo panecito tostado lo pones salsita tabasco ah güey muerdes tiene hasta su crunchy jugosito rico para el desayuno y para la noche pesadito se oye bien se oye bien yo le voy más para el desayunito que para la noche pero se oye chido olvida la tabasco unos chipotlitos si güey atropeado uff bueno rica la tabasco y algo ya más elaboradito güey que digas ahorita me voy a consentir me voy a guisar algo acá sabroso su alambrito que te haces tu alambrito acá que parte la cebollita pimentito morrón y no está tan pelada es fácil de hacer y es acá consentirte su tocinito acitronas la cebollita ¿qué le pones? ¿qué le pones? el primer paso es tocinito porque ahí vas a acitronar la cebolla con el pimiento morrón ajá se la sabe profe acitronas todo y después ya vacías el producto cárnico bien partidito no fugas el verbo acitronar es de alguien que guisa el verbo acitén tabarro vamos a ver otro restaurante a ver qué pide es que toda la la gastronomía aquí alrededor del metro siempre es barata oye entonces tú dices que si te aventabas la caminata a la villa sí güey me eché dos años seguro pero estoy entre dos o tres años que venía ahí desde el metro Guam ahí por donde vivo del metro Constitución ya nos veníamos caminando hasta acá hasta la villeta y dices que después agarraban pero ya aquí sí respetábamos hasta después de las mañanitas ya decíamos a ver cuál es el plan pero nada más es una putiza güey te doy un tip de gordo a ver cuando un veas un platillo especializado que te gusta en un lugar que no tiene cosas especializadas no lo pidas estás en un lugar es que aquí tienen pizzas de cochinita tú crees que en un lugar que sirven pizzas va a haber una buena cochinita no, sí, sí tienes razón entonces cochinita en donde haya cochinita buen consejo me lo guardo en un puesto de carnitas aquí me recomiendo sirve por la base con bistec con una pechuga una pechuga sí, sí me lo guardo me lo guardo es buen truco ese un tajito de pechuga ¿sabes qué? estoy contigo ¿va? dos de pechuga ¿tú mis santos? va tres de pechuga una vez ¿y tú me habías contado que habías venido una vez a la villita o dos güey? no, he venido como tres, cuatro veces vine de morro igual venía el mero 12 un putero del mente ¿no? sí, igual me tocó venir como a alguna que otra misa y la última vez que vine fue igual a cantar las meditas pero cuando estaba en TV Azteca hace un chingo güey ¿y con quién de TV Azteca vino para acá güey? puta, puro pinche fulano no recuerdo de los nombres güey ese el tiempo que estuviste en Azteca fue con las veces el de deberíamos deberíamos estar trabajando es correcto al huevo ese siempre lo veíamos ¿no a mi santos? ¿neta? por diosito santo güey antes de que se fuera el santos a la CQ güey no mames veías mi programa güey sí, güey a mi santos siempre la veíamos güey ahí todavía hay algunos videos en YouTube salgo todo flaco y morro ahí así se ve te corrido y te veas bien morro flaco, flaco, flaco la verdad muy, muy delgado como el Taker ¿tú ves como el Undertaker que nos regalaron? ahorita puedes sacar el Undertaker sí, por eso me preguntabas ahorita de ñam, ñam no, ya por eso se acabó en ñam, ñam ya, ñam, ñam ya, ya no va a volver a tú sabrás comer en cámara es muy oye perro estoy dando entrevista tú sabrás comer en cámara es cansado güey comer en cámara es muy cansado y tú habías dicho y es muy cierto comes más de lo normal comes más de lo normal algo te pasa que estás grabando güey y comes un chivo malo y ya cuando acabas vas en el coche así sí, güey bueno, al versante siempre que grabamos tour gastronómico güey no es ok a bien jetón sote claro me gusta más dormir de la tarde siempre es de ley ya regresarse a bien jetón y acá le das energía al invitado y prepara las preguntas y todo entonces voy a hacer otro que incluye entrevista ya lo verán pero ñam ñam por ahora saben que siempre el profe Richo Fares trae unas joyotas de contenido y va a regresar el este el podcast ahora se va a llamar ánimo nada más allá no hay neurosis ya no más se acabó la neurosis puro ánimo muy bien ánimo cambio radical el ánimo de Querétaro una celebridad local sí lo ubicaste no fue el ánimo de Querétaro no te cuéntame el ánimo de Querétaro aguanta güey me das 13 pechillas no madre qué mamá nada güey pobre cojito pero ya pronto creo que ya lo van a perdonar ya me lo le dan chance a partir de ahí yo sí dije no vamos a sacarla el proceso como se debe sí como Dios manda profe nos chingamos estos taquitos y cerramos ahorita el video para seguir platicando valladita llevan de comida este tiene una pinta yo creo que este va a ser el mejor de los tres que han comido bueno el primero quizá el mejor así como dijiste bien profe después de darle a la gula vamos a disculparnos con la virgencita a disculparnos a quitarnos los pecados acompáñanos vamos un rato a la villa ahorita que estamos en este que es su cumpleaños ¿no? de la morenaza de Tepeyac mi man acompáñanos bandita desde el cielo una hermosa maña Lalo le cerrarás ahorita me pagas permíteme a ver pequeño es para mi amigo mi amigo se llama Lalo tómele su cartita su papel su pensamiento esto que es esto no lo he visto nunca digo si usted da casa ahorita yo le vuelvo a hablar preocupate un poquito más por ti por los tuyos porque luego no te importa de lo económico sino simplemente el bienestar de la familia los planes los proyectos que abriga son buenos siempre y cuando no los platiques delante de mucha gente hasta que tú tengas el éxito en tus manos porque ha habido gente que no ha sido sincera contigo en esta carta te marca relacionado los planes los proyectos te marca relacionado a la familia al porvenir las lees las estudias se rompen se tiran para que a ti todo te salga bien porque van marcadas por medio de tu nombre que bonito tío y firmeza las cosas que emprenda para que todo quiera en su entorno positivamente ya que luego has pensado mucho me has realizado poco la nobleza cambiarla tú por fortaleza porque antes abrigabas demasiada seguridad lo que te proponías te lo realizabas ahora lo que tú te propones dudas en el no hacer las cosas debes de hacer ese miedo a un lado y darle el paso firme para que veas que todo te va a salir bien ¿entendiste Lalo? así es serían tus cartitas tus preguntas 30 mesetas ah caray a ver otra a ver otra no pero filosofía es que él era Lalo pero aplicó para mí ahora yo voy ahora yo voy no me dejó Ricardo nada más ahorita me das 10 va va Ricardo venga de este lado usted oye estuvo dura esa filosofía me dejó no te da que pensar vaya usted a su casa ahorita yo le vuelvo a hablar eres esa persona que tus batallas han sido difíciles pero te has ganado con fe y con esperanza por eso no te debes de dejar vencer porque siempre vas a valer por lo que traes aquí por lo que traes aquí nada más que no te confíes de mucha gente porque también ha habido gente que has llegado a quitar el taquito de la boca para dárselos y no lo han sabido valorar preocúpate un poquito más porque por los tuyos porque con tu respeto viene un buen cambio en tu vida pero esas decisiones con firmeza y seguridad porque luego no son de un tal vez déjame pensarlo nada más hay un sí o un no vale saca tu carácter pon tu cabeza en tu lugar y lo que tu gran corazón mande porque te digo esto porque la cabeza piensa y el corazón manda debes de seguir tus presentimientos en esta carta te habla relacionado al hogar a la familia pero las cosas siempre son aquí no hay de hecho en el blanco te menciona relacionado tus planes a tus proyectos que tu abrigas vale las lees las estudias a ver pásame las mías pásame las mías ay no para que venir a terapia acá mi carnal filosofía de vida ahí está mirá tenga un bonito día hermano que estés muy chido carnal muchas gracias increíble me dejaste sin palabras la verdad no me lo esperaba el taco de la boca literal el taco de la boca literal no mames bueno bueno ¡Gracias!